todo lo que pasa en twitter está aquí en youtube por la red periodista otra pierda rezarme a méxico me gustaría rezarme al equipo de mis amores que es el américa me encantaría irme para allá y como dicho yo creo que la gente tiene que estar tranquila porque bueno lo sigo pensando y de hecho en el mundial lo hablé con ricardo peláez así que algún día si dios quiere me gustaría regresar a jugar en el fútbol mexicano soy mexicano nunca he tenido la oportunidad de jugar en la liga de méxico y es algo que sí me queda pendiente espero algún día regresar a méxico y jugar en américa chivas no américa para jugar en chivas joven y juegues en chivas tu papá jugó en américa campeón con el américa no puedes ir en contra si es que a ver yo siempre he dicho que soy águila la razón y le voy a la américa así que antes ya te fregaste